Y la sección de masaje infantil llega gracias a Baby Dove. Para continuar con los pies de Leonora vamos a hacer un ejercicio que se llama almohadilla del pie. Tomamos nuestra crema Baby Dove y vean que fácil, va a ser una letra C, donde el dedo pulgar va aquí en la base del talón y el dedo índice en la base de los deditos. Y es como una C y hacemos un movimiento pulsatorio. Hace un movimiento así, como un tuc, 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 que rico, ¿verdad? Vean como ella tiene el reflejo de Babinski, recoge los deditos y ahorita me voy a hacer exactamente lo mismo, pero aquí solo al talón y hacemos el movimiento aquí en el talón. Son dos ejercicios, dos masajitos muy sencillos, pero que ellos lo sienten riquísimo. Muy bien, y sabías que la fórmula del jabón en barra Baby Dove, hidratación enriquecida e hidratación sensible, fue desarrollada para minimizar la aparición de alergias. Pruébalo. La sección de masaje infantil llegó gracias a Baby Dove.